Muchísimas gracias por regresar con nosotros y permanecer aquí en Desperta San Diego. Justamente tenemos a una invitada de lujo, ella es Marta Turoc, ella es antropóloga, y justamente pues ella viene a promocionarnos acerca de una docu-serie acerca de los artesanos. Adelante, muy buenos días. Muy, muy buenos días. Pues hace un par de años empezamos a trabajar un proyecto. Allá en México me invitaron a hacer la curaduría. A seleccionar un grupo de 25 artesanos que tuvieran algo diferente, algo importante en la expresión que tienen. Entonces hicimos estos programas que se editaron como cápsulas de tres minutos, y al final me entrevistaron a mí, y con eso hicieron un programa de 51 minutos. Entonces, en UC San Diego se enteraron y vamos a proyectar parte de ese material y al final habrá unas preguntas y respuestas con mi presencia. Excelente, se llama Estos Somos, ¿verdad? Estos Somos, sí. ¿Qué fue lo más especial para ti? Pues yo no estuve en todas las entrevistas, andaba yo haciendo otras cosas, y era como ver qué se editaba y lo bello que hablan todos. Eso a mí, los volví a ver antes de venir, dije, me van a entrevistar, me van a preguntar, y los volví a ver, y para mí, aun cuando los conozco a todos y trabajo con ellos o interactúo con ellos, no solo hablan con sus manos, sino que realmente hablan del corazón. Y eso para mí es muy bonito. Marta, cuéntenos usted como antropóloga la necesidad de información de este lado de la frontera, en Estados Unidos, acerca de todos estos artesanos. Así es, creo que muchas veces uno piensa en el souvenir o en aquello que es un recuerdito, y uno cree que eso es la artesanía o el arte popular de México. Y hay una profunda raíz. Esto viene, puede ser miles de años o cientos de años, las tradiciones. Y sí van cambiando un poco, se van adaptando al mundo nuevo o a los consumidores. Sin embargo, el saber hacer es fundamental. Y eso es lo que tenemos que apreciar. ¿Qué hay detrás de ese objeto? ¿Cuánto trabajo? No solo la emoción individual, sino que son expresiones colectivas en muchos casos. Y una de las cosas que decimos y decimos y decimos, no al regateo. El regateo regatea la dignidad del productor. Y realmente cuesta tres veces más hacer un objeto artesanal que un objeto industrial. Entonces, si no entramos a una tienda departamental a regatear, ¿por qué al artesano le regateamos? Muchos de los libros de turismo de los 50, 60, decían, ¡ay, regatea! Porque es un juego. Ya no es un juego. Uno tiene el derecho a tener una vida digna y a soñar que sus hijos tengan una vida digna. Y el regateo se los quita. Marta, estamos viendo, hemos estado viendo imágenes maravillosas, espectaculares. Sí, estas son de mi casa. Esta es parte de mi entrevista. Yo quiero ir a tu casa. Y de su colección. Y de mi colección. Marta, ¿cuándo se estará presentando esta docu-serie? Mañana. Ah, pues para que le apunte, miren. Mañana, de 7 a 9 de la noche, en UC San Diego Park & Market, hay que meterse a la página web y registrarse, porque hay una capacidad. Ahí está la página. Ahí está la página. Tome nota. Sí. Me encantará que compartan. Claro que sí. Por supuesto, con esta invitación especial de que usted vaya el día de mañana, miércoles 21, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, los esperamos mañana. Y nos regatee. Nos regatee.